Y que viva el amor, compadre, y para todos los enamorados de la noche, chale bonito, hola. Nomás por dos veces, no más explicaciones, de mí si no me contestes, sin escuchar razones, si te ríe a morir contigo, ya lo venías pensando, déjame estar contigo, a ver este otro amor. Si me dejas, no me olvides, no me olvides, no me olvides, no me olvides, tú sabes cuánto le digo, que desde siempre te quises, no me dejas, no me olvides, no me olvides, no me olvides, me voy a gritar del medio que más quieres, que más quieres.